1, 2, 3 Pagando pasó la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto al puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Ahí quedaría Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más Es un puño de tierra Así es mis amigos Un día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme Nada De lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra.